Y bueno Pedrín, segundo partido de esta clasificatoria de Conmebol, Pedrito partido contra Perú, allá en Perú Pedrín Eh, igual no la pedo, más tal papita de juego, lo que perro es cagado, no es porque tienen a mi Pedrito aquí, ¿no? Ah, tienen otros jugadores interesantes, Pedrino no nada más es aquí, ¿no? Tiene a Renato Tapia, en la foquita, bueno no sé si juega todavía a pinche foquita, a Paolo Guerrero que ya también es, tiene 20.000 años ahí en la selección Pero tiene un buen equipo Pedrín, no es un plan tampoco la selección peruana, y menos allá en Perú Pedrín, los Incas pueden preñar Pues vamos a ver qué tal juega Perú, Estadio Nacional de Lima, partido importante Ahí vemos a Pablo Guerrero, también a Petro Galés, este arquero que es cagada, pero con su selección seguramente jugará mejor, ¿no? Pues a lo mejor, quién sabe, pero yo la verdad que se me hace una selección peruana Obviamente mejor que pinche Venezuela o Bolivia, pero tampoco la gran cagada Pues ahí los vemos, los Incas, la bandera, vamos a escuchar el himno nacional de Perú Pedrín Mientras vemos a Pedrito Aquino ahí aparte Bien guapo, mi Pedrito Aquino, este era un riadón Pues bueno, escuchamos Pedrín Pues dicen, ojalá y sea un error y ojalá si estén Pedrín porque sí se va a perder mucha inmersión si no está en las elecciones sudamericanas Pero bueno, ahí escuchamos el himno nacional de Perú Y bueno, México no toca el himno, pues no tiene los derechos o no sé Vemos la alineación que salen con Pedro Galés, Estrauco, Calen, Zambrano, Corzo, Pedrito Aquino, Renato Tapia, Cueva, Carrillo Díaz, madre mía Buen evento y Pablo Guerrero, Pedrín Por buen equipo más o menos El equipo mexicano que repite alineación, Francisco Guillermo Ochoa Este que es Gallardo, Néstor Araujo, Edson Álvarez, El Chaca Rodríguez, HH, Alexis Vega Andrés Guardado, Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez y el pinche Funes Muerto, Pedrín Vamos a ver si hoy puede anotar Funes Muerto Pues sí, ojalá, si no mi Raulito yo creo que es el que preña Mi Raulito Jiménez Pues ya arrancó el partido Pedrito y la mueve la selección peruana Vamos a ver Corzo tocando con Zambrano, México Que pues tiene que generar puntos Recordar el grupo de México Con México, Chile, Colombia El primer partido fue contra Colombia Y en México, ojito que se viene la primera de México Vamos a ver, esta es buenísima Viene Raúl Alonso Cerca la bala Pedrito, México Parecía que se iba al frente, qué rorzazo Hay Pedrito Aquino que los dejó agarrar el balón No sé si fue Pedrito Aquino o fue Renato Tapia Pero bueno, casi, casi entra el gol de México Cerquita, mi Raulito, lo que te digo Mira, ahí está el Funes Muerto Sí, sí, sí Ya tuvo su oportunidad México de preñar Arranca con toda la selección mexicana y Perú medios distraidones, eh Ahí viene la pelota con Benevente Benevente con Pedrito Aquino El peruano de las más águilas de la América Viene Cueva Este chaparrito Ahora balón para Corzo Corzo que tiene ahí el movimiento Su compañero así lo hace Viene Benevente y puede venir con el centro Néstor Araujo es falta Falta a favor de la selección peruana Pedrito, sabemos que los tiros libres en el PES Son bastante peligrosos Afortunadamente aquí casi no hay ángulo Y probablemente se entren Y no es tan seguro un golecito de centro ¿No? Como si lo es con tiro a gol Que es gol, pero segurísimo, ¿no? Eh, la máquina No tirarlo nosotros Bueno, ya el güey que lo tira O sea, no sé Ya jugando no está tan fácil Pero para la máquina Siempre mete gol Sí, y Amarillita Para Néstor Araujo Y viene Cueva Mete el centro O sea, peligro ¡Uy, el disparo! Se lanzó una tijera Y el jugador de peruano Pedrín Cerro de que al intento No lleva mucha potencia Aparte el remate Pero igual Acrobático Memo-memo Que nomás Vigila El El pasar de ese balón Ahí viene Ochoa Francisco Guillermo Ochoa Que toca con Edson Álvarez El del Ajax de Holanda Ahora para el de los Tigres El Chaka Rodríguez Ahí viene el pelón Tocando con Tecatito del Porto Andrés Guardado del Betis Funes Muerto del Monterrey Raúl Alonso del Walsh Ahí viene Funes Muerto La agarra de primera Petrito Hicieron bonita pared Entre Raúl Alonso Y Funes Muerto De nueva forma Pero Raúl Más bien Funes La voló un poquito, ¿no? Eh, buena jugada Le pegó como ven Bueno en tanto La verdad fue Bonita la jugada Imagínate Donde hubiera llevado dirección Lo hubiera sido Volver un pinche golazo Buen intento Sí, buena jugada de México La verdad Aunque Sí, sí, sí Pude haber controlado A lo mejor intentar meterse Pero Al final Viendo la repetición Había jugadores Que estaban cercanos Ahí Y probablemente Lo hubieran complicado bastante Y al final Fue una jugada Interesante de peligro Vamos a ver Aquí intentan hacer Los peruanos Una pared No les termina funcionando Viene el saque de manos Con México HH de primera Tocando para Andrés Guardado Guardado para Oaxacaray Era HH ¿Sí? Raúl Alonso Ojito Le puede pegar Ojito Raúl Raúl Le pega Raúl Gol 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 de México Pedrito Aparece Raúl Alonso El goleador De los Wolves Ya la clavó México Pedrín Ah wey Pinche portero Galese Se tragó La riata De mi Raulito Jiménez No más Que pinche gol Pues gran definición Con mucha técnica Un toquecito Ahí Mira nomás Con qué estilo Papá Gran definición De Raúl Alonso Jiménez La curva Que sacó ese balón Toquecito Pues llevaba algo De potencia Pero sin duda Lo más feo Para el portero Fue la colocación El disparo Terrible definición Mi Raulito Jiménez Ahí va como lo celebra Ahora se le sube El funes muerto A ver si se le pega Un poquito La calidad De Raúl Alonso Ojalá Bueno nomás En selección Porque ya en el Monterrey Si es bueno Y luego van apreñando A la América El hijo de perra Si 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 En el Monterrey Y más cuando juega Contra la América Hasta parece delantero Todo mundial Goles de chilena Increíbles Dribles De locos Y bueno Se trae de perras Al Mermaguelera Y al Bruno Maldés Pero bueno Aquí en selección Es cagada Por lo menos ha sido así Pues desde la Copa Oro ¿No? Ey no valido ver El vato La neta Bueno ahí viene Vanavente O como se llame Bien aparece Néstor Pero cuidadito Que Néstor está amonestado Y ahí parece a falta No le vayan a expulsar A Néstor Ahí viene Alexis Vega Que no se ha visto Tan importante En estos partidos Bueno en el partido pasado Bueno lo intentó Pero vamos a ver A ver si ya empieza A generar un poquito Más de peligro Como en los olímpicos Pedrín Que sea protagonista Es que hay mejores jugadores Aquí que a la selección olímpica Lo que No es lo mismo Tener de acompañados Al pinche Antuna Que a tener a cabrones Como Dul Jiménez No chingues O al pinche Fue un esmori A controlar Iba muy largo Ahí viene Achache La termina ganando Se le deja a Raulito Le pega a Raulito Dispro tapado Ahí viene Tapia Renato de cabeza Le cae al Tecatito Corona Tecatito con el Chaka Chaka con Achache Achache la pisa Y ahora con Alexis Vega de primera Guardado para Raul Alonso Lo va a intentar Raul Por poco Pedrito No me rompa las bolas Yo pensé que iba a ser el segundo Lo intentó De la misma forma Pedrín Otra vez Buscando la comba Lo quiso mandar al ángulo Pedrín Y le pegó Al tubito ese Que sostiene la red Pedrín No mames Yo pensé que era gol Pero también Lo que Tengo flemitas Atoradas Lo que Yo creo que ya me dio COVID de nuevo Haz mamás Pedrín No te creas Se cierra un pinche gargajo Y ya Bueno ahí Renato Tapia Que no ha tenido tan buen partido Ha estado muy distraído Me parece Ahí viene balón para Paulo Guerrero Ojitos de peligro Bien El Prieto De Gallardo Achache Que toque con Alexis Vega Allá Vega Yo le veo algo cansado Tantas pinches pedas Que se ponen en Chivas Se terminan afectando La forma física Y atlética De los jugadores Mexicanos Sobre todo De Vega Y de los Chivas ¿No? Ey Ya va a terminar El primer tiempo México Lo está ganando Con gol de Raúl Alonso Jiménez Un toquecito Bastante bonito Le pegó De muy buena forma Y México Está preñando A los peruanos Allá en Perú Como debe de ser Pinches sudamericanos Nos la pelan Todos a la verga Bueno no todos Pero si la mayoría Pero ahí se vienen A mamar pinches bolivianos Y Si es peruanos Pinches mamales Ay si México No pueden Con machinga Tu madre Venezolanos Vete a la verga Pinches muertos Por eso tienen El país tan jodido Bueno México Ganándolo Aunque la posición Del balón Vemos que ha sido Peruana Pedrín Han tenido más el balón Pero no han sido Nada peligrosos Pues casi no Una que otra llegadita Pero Tiros a gol No ha habido De Perú Pues no Ahí viene Raúl Alonso Raúl se la deja Funes muerto Le pega a Raúl Y Funes muerto Pero directo a Galés Ey La agarró fácil Pinche Galés Que se acuerda Cuando estaba en el Veracruz Y en Monterrey Los preñaba Pues a ver Sería bueno Que Funes Pensara que está jugando Contra el Veracruz Y no contra La selección peruana Ojito Aquí tomaron a Raúl Alonso Jiménez Estuvo fea Ahí viene Trauco Trauco para Corso Corso que mete el balón Ahí con Benavente El de las Águilas De la América Pedrito Aquino Viene el pelotazo Buscando a Pablo Guerrero Bien Néstor Araujo Se la deja Francisco Guillermo Ochoa De cabeza Memo para Gallardo Gallardo con Alexis Vega Vega Que hace de lujo La jugada Míralo Míralo a Vega Pedrín Cremiándole un poquito Alexis A huevo Cremiándole como se debe Si vamos ganando Allá en Perú Hay que poder humillar A los culeros Bueno Andrés Guardado Guardado que regresa Buenísimo A Vega Galés Alcanza a atacar Buenísima La jugada de México Tremendo El disparo Y viene el centro Tapado Y otra vez Alexis Ya apareció Alexis Cremiándole y todo Pero está jugando bonito Estos últimos toques De Alexis Con mucho estilo Con mucha técnica El disparo que A nada Buena atajada También de Galésia Uy ojito Lo tumbaron Parece a Faltis El árbitro que siga Andrés Guardado Le pega Andrés Guardado Por un lado Pedrín Y Galésia Que dice Tranquilos Tranquilos A ver muchachos Defiendan mejor Porque nos están preñando Como le tumbaron A Alexis Eh Ya está cansado Ya lo va a sacar A la verga Apenas está jugando bien Pedrín Ya lo sacas Eh Bueno Mejor la guardo La guardada Me trajona Si andan Me jugando más chidillo El Alexis La neta Ya mejor El guardado Que ya está cansado Pues bueno Vamos a ver Si funciona el cambio Jonathan Dos Santos El jugador De la MLS Que bueno En selección A jugar más o menos Decente Aunque la verdad No me agrada Pedrín Que llamen jugadores De la MLS No pues a mi tampoco Che Liga pedorra Liga amateur Pero bueno Ya que Ahí viene Funes Mori Tocando para Tecatito Corona Tecatito Que termina perdiendo La pelota Con Trauco Trauco Tocando para Callens Callens Con Carrillo Díaz Carrillo para Tapia Ahí viene Renato Tocando para Cueva Cueva que podría tocar Allí para Benavento Como se llama el muchacho Ese pinche apellido Italiano Mamón Se la pudieron tocar A él Y se hubiera ido solito Pero ya México controla la pelota Ahí tocando con algo De peligro México arriesgando Y en el Chaca Tecatito Corona Tecatito con Yona Yona para Funes Muerto El Chaca Rodríguez Chaca se da la vuelta Ahora para HHH HHH con Alexis Vega Vega que regresa a la pelota Para HHH La tiene Edson México tocando bonito La pelota Viene el tiki taka Mexicano Pedrín A huevo Con hostilacho Papo aquí si se puede jugar Al fútbol real Como en FIFA Juego mierda Y el disparo De HHH Que termina Yéndose muy elevado Me parece No pues si Le pego feíto Le pego fuerte Pero pues Bien desviadín Como Cordobita Bueno ya hemos visto Que Córdoba no es desviado No es puro mame Lo que es Pero pues Siempre está bonito Decirle así de apodo Lesviado Prefiero decirle Desviado Córdoba Que Pecho Frío Aunque Pecho Frío Si es desviado No Pero suena más Más chidore Suena más verguilla Si le he desviado No pues si La neta Lo que a poco no No podría decir Que es Pecho Frío A lo mejor es muy inexpresivo Y pues muy Intermitente En su fútbol No lo sé Pero Pecho Frío No creo Si no Hasta lamentó la madre Bueno no lamentó la madre Al Paco Villa Pero si dijo Pinche vato Ojito con Funes muerto Ya hizo buena jugada aquí Funes El argentino Puede venir al centro de Funes Que va a hacer Funes morir Mete balón para Jona Le pega Jona Disparo tapado Pedrín le vuelve a cara Alexis Vega Se le dejan a Jona Otra vez viene Jona Uy Fintita Fintita y bien nomás Cerca termina el partido Pedrito México se lleva Un gran triunfo Pedrín Y me parece Con este resultado Que es de visita Ya seis puntos Pues está cerca De la clasificación Al mundial Pedrín Ah huevo Bien papa Pinche con el vuelo De la pela Pues sí Yo creo que la única forma De versela complicado Para pasar en el grupo Hubiera sido Poner a México Junto a Brasil Argentina A lo mejor Contra Chile O contra Uruguay Ese grupo Hubiera sido de la muerte Sin duda Si hubiera quedado Un país bastante poderoso Fuera del mundial Que usualmente Estos países Brasil, Argentina, México Y Uruguay Pues siempre son mundialistas Indiscutiblemente Y si hubiera sido Pues la única forma Me parece Que ponerte la más complicada Pedrín Para que Para que se te Dificultara el paso Al mundial Porque mira Que está jugando En la dificultad más alta O en la Sí, ¿no? Es la dificultad más alta De PEC Para que no empiecen A mamar Los morritos Pendejos Aquí no se ve Pero sí La más chida Está difícil Meter gol Lo que es Pero aquí Sí se puede defender No es como En el pinche FIFA Que es una pinche mamá De juego Puro descontrol Pues vamos Los resultados Argentina Le gana uno por cero Estos sonidos Le costó Allá en Gringolandia Venezuela Le ganó Uruguay No mames Y Brasil Uno por cero En lo normal Ecuador Le ganó a Bolivia En lo normal México le ganó Pero más o menos En lo normal Colombia contra Chile Un partido parejo Ganó Colombia Uno por cero Allá en Colombia Pedrín Pues se vienen Partidos importantes Próximo partido México Contra Chile Allá en Chile ¿No? Ey Es un partido difícil Sin duda Ja wey El equipo del Ricardito No la va a pelar Aunque aquí parece Que sí van a ir al Mundial ¿No? Sí Ahí parece que sí Andan en buen momento Vemos los grupos Brasil Argentina De líderes De sus respectivos grupos Venezuela Uruguay Está en la mierda Pedrín ¿Qué pasa con Uruguay? Estaba hablando De que Uruguay Se iba a dejar fuera Que siempre va al Mundial Y no sé qué Están valiendo chosto Ey Están valiendo verga Pobres uruguayos Pobres del Maxi Su equipo no levanta Pues bueno Se viene un partido Complicadísimo Allá en Chile Ah wey Bueno en el estadio De la U de Chile No en el estadio Del Colo Colo El equipo más grande De Chile No es las chingaderas De la U Que tienen argentinos Jotos Como el Arriba En la selección mexicana En el argentino Pues sí Pero no es joto Aparte no es sobrevalorado Bueno más o menos Pues lo de Vallados A lo mejor No pues es que Si se rifa el Monterrey Es el goleador del equipo En toda la historia Superando al chupete suazo Que precisamente Era ídolo De estos pendejos chilenos Wey Es una verga El chupete Pero imagínate Ya lo superó El puto Fones Muerto Pues es verga También Fones Muerto Nomás que Se ha visto bien pendejo En la selección Lo que es Pues esperemos que levante ¿No? Esperemos que en este partido Contra Chile Se haga presente Funes Mori Pues Y marque un golecito ¿No? Esperemos que sí Y también que les haya gustado El video Y si fue así Dejen su like Suscríbanse Compártanlo con sus amiguitos Apóyenos con las membresías Del canal Regístrense A Futbol Team Que es completamente gratis Y pueden crear su propio equipo Ah wey Pues los nuevos miembros No olviden que me pueden hablar Por Twitter Pinches Jotos Y bueno Saludos al Damián Que es nuestro patrón Y dueño Que bueno Por él Estamos haciendo esta serie ¿No? Mínimo cuatro videos Ya veremos si seguimos Con estos videos O ya pasamos al nuevo FIFA O al D-Football O alguna cosa ¿No? Pero cuatro videos garantizados Tiene el Damián ¿No? Y con rivales diferentes Todos ¿No? A ver ¿Qué partido sigue de Chile? Ah bueno No Nomás serían tres partidos Con rival diferente Pero pues Una cosa es de visita Y otra vez Otra cosa en casa Es diferente a la cosa Más difícil de visita ¿No hay un partido Contra Chile A ser de visita? Hasta cabrón Sin duda Va a ser un partido Complicado Pedrín Espero que no te violen No hombre Aquí si ya te dije Lo que aquí Si se puede defender Decentemente No como en el FIFA Juego culero Pues bueno Ya nos vamos amigos Esperemos les haya gustado El video Como dicen los españoles El video Joder Ey Jolines tío Bueno ya bailo Que chingues madre Este video es patrocinado Por FootballTeamGame.com Un juego gratuito Que te permite convertirte En el mejor fútbol manager Emocionantes retos Te esperan En las ligas online Únete y crea Tu propio equipo Mejora tu estadio Elige a tus jugadores Personalízalos Y entrénalos Además Abre paquetes Para coleccionar artículos Mejorarlos E intercambiarlos Y así aplastarás A tus rivales Regístrate Siguiendo el link En la descripción Invita a tus amigos Y consigue recompensas Espectaculares FootballTeamGame.com Solo faltas tú